En ImporPisos somos expertos en closets, puertas y piso flotante. Elegir un buen piso, además de calidad y durabilidad, nunca fue fácil. ImporPisos te invita a aprovechar su promoción. Piso flotante 8.50 el metro cuadrado. Tablón 17.50 ImporPisos preparó una amplia sala de exhibición. Te asesora e instala y acepta tu tarjeta de crédito. Avenida de las Américas frente al Parque El Dragón. ¡Gracias!